Hoy estamos comenzando con este festival, digamos, el Sonamo Latinoamérica. En nuestra sala es el tercer año que se hace, digamos, y en esta ocasión nos está visitando un grupo de adolescentes de Colombia y también, digamos, de músicos de Venezuela y, bueno, y músicos de aquí de Santa Fe y de Argentina que vienen acompañando, digamos, en esta actividad artística. En estos momentos se está realizando un concierto para alumnos de escuelas secundarias. ¿Cuál es la finalidad que persigue y si la están realizando justamente estos músicos provenientes de Colombia? Sí, la idea es esa. Digamos, nosotros extendimos invitaciones. En este momento, hoy por la mañana, van a estar diferentes grados de las escuelas secundarias locales. Y como vos decías, la idea del Sonamo siempre ha sido tratar de acercar, digamos, a todo el público y en este caso particularmente a los más jóvenes, a los alumnos de las escuelas secundarias, los diferentes estilos de música latinoamericanos, digamos, porque por ahí no estamos acostumbrados a escuchar, digamos, lo que es, lo que se escucha como música popular, digamos, en Colombia. Así que entonces es una manera de achicar, digamos, el mundo y acercar, digamos, otros estilos musicales a través de este festival que es el Sonamo y que, bueno, se viene haciendo hace muchísimos años aquí en Argentina, ¿no? Esta noche hay una presentación también del festival de Sonamos Latinoamérica que está abierta a toda la comunidad. ¿En qué consistirá y cómo va a ser el programa? También he pensado a partir de las 21 a 30 horas. Claro, bueno, eso es como en otras ocasiones. Lo que se hace, digamos, es los conciertos didácticos, que es lo que se desarrolla en el transcurso del día. Y esta noche, digamos, invitamos a todo el público que quiera acercarse, que la, digamos, es un concierto para todo público, con los mismos músicos, con otro formato que no es tan didáctico, es más musical, no es tan didáctico como el que se está haciendo ahora, porque, bueno, como la palabra lo indica, son conciertos didácticos. El de la noche es más, digamos, un concierto para todo público, en donde, bueno, tenemos los mismos músicos que van a hacer un repertorio más amplio, ¿no? Estos conciertos didácticos que se están realizando durante la mañana, ¿permiten la intervención y relacionarse entre los músicos y los alumnos? ¿Preguntas? Sí, sí, la modalidad es esa, digamos, porque por ahí, principalmente a veces, o sea, lo que se va haciendo es explicándole por qué o qué significa o qué origen tiene determinados temas musicales. También, digamos, se hace referencia a los instrumentos, que por ahí, digamos, son instrumentos que habitualmente nosotros no tenemos visto, digamos, en el folclore nuestro, en el folclore argentino. Entonces, también, eso es lo que es esa interrelación, como para que el público, en este caso, los adolescentes, conozcan, digamos, de otro tipo de música y el origen de eso. O sea, me ha tocado participar y que es muy didáctico, como lo indica la palabra. Invitarlos para que participen esta noche, las 21.30. Como decíamos anteriormente, tenemos la visita de músicos adolescentes de Colombia y músicos de Venezuela, y después, digamos, los músicos argentinos. Y el valor de la entrada es 100 pesos para el socio, estamos hablando de la anticipada. Pueden ponerse en contacto con la biblioteca. 130 para el no socio, anticipada, y en puerta, 150 pesos. ¡Gracias!